Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca que se va a poner en estos instantes, amigos. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de las tapaderas de la financiación ilegal de Podemos, de las tapaderas que usaba el partido morado y cómo se financiaba por medio de una narcodictadura terrorista y asesina para implantar aquí un Estado bolivariano. Ojo, que no solo estamos hablando de financiación ilegal de partidos, sino de que una potencia extranjera está incidiendo en la política española. Tenemos al otro lado de Sky a nuestra querida Mabel Petit. Buenas noches, Mabel. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Sus. Un gran saludo. Muy bien. Estamos por acá en plenas, bueno, fiestas. Pero, Mabel, ¿dónde estás ahora mismo? Cuéntanos. Estoy en Santiago de Compostela, muy cerca. ¿Y qué haces en Santiago de Compostela y no te has venido aquí al plató del mundo al rojo que te estábamos esperando? Estamos visitando la familia, visitando amigos que tuvieron que huir del socialismo del siglo XXI. Bueno, se vinieron acá, bueno, aquí estamos también cerca del mismo socialismo de Podemos. Mabel, la primera noticia que quiero que me comentes es la siguiente. Dicen, las empresas tapaderas de Podemos desviaban hasta un 20% de los fondos chavistas para financiar el partido morado. ¿Qué nos cuentan de todo esto? ¿Cómo el pollo al final está dando información muy precisa para ayudar al juez, no? Así es, se está dando evidencias porque, de acuerdo a los datos que se han dado a conocer, son evidencias fuertes que permiten avanzar en la investigación que se tiene sobre el financiamiento del régimen de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro al partido Unidas Podemos. Nos extraña la lentitud también del proceso, Jesús, porque consideramos que este evento que viene dándose ya desde hace más de cinco años y que el pollo Carvajal ahora ha presentado evidencias duras. Tenemos entendido incluso que ha dado unos papeles en original de unas cuentas que relacionan a Podemos con el beneficio de un porcentaje muy alto, es decir, el 20% en comisiones, en empresas que no necesariamente prestaban servicios, debe ser investigado. Por el lado venezolano, vale la pena resaltar que este es el mecanismo que se utiliza desde la Revolución Bolivariana para introducir dinero a varios de los partidos aliados, no solamente en España, sino también en Honduras, en Italia, en Argentina, Ecuador, Bolivia, etcétera, donde el régimen ha tenido sus manos para definir quiénes son los que toman las políticas y las decisiones y también para hacer que muchos de los políticos aliados ganen elecciones. Meibor, vamos a seguir hablando, porque todo esto tiene relación con Hispanoamérica, y más concretamente vamos a hablar del juez Garzón. Quiero que me comente la siguiente noticia, porque han salido a la luz nuevos mensajes del juez Garzón, llamado o denominado el mago, que decían que se está forrando con el nombramiento de su novia como ministra, se refiere su novia a la señora Lola Delgado. Al parecer, estamos hablando de que el confidencial hablaba de que la unidad de asuntos internos de la Policía Nacional ha descubierto nuevas conversaciones que refuerzan la presunta implicación de Garzón en una operación encubierta de Villarejo en el proceso PIT, relacionado con la naviera de Pérez Maura. Los mensajes entre dos letrados que hicieron de enlace entre la Policía y Pérez Maura, Enrique Maestre y Armando Mateo Flandosfer, inducen a pensar que Garzón habría participado en la gestión para tratar de desactividad un procedimiento judicial en Guatemala contra el empresario español por delitos de corrupción. Uno de los abogados, Maestre, llegó a señalar que Garzón, al que se refería como el mago, se estaba poniendo a las botas con el nombramiento como ministra de Justicia de su novia, Dolores Delgado. Decía lo siguiente, ojo, porque la nueva ministra de Justicia es la novia del mago. A lo que respondía el otro abogado, sí, papito, eso está en el cóctel, alucino con el mago, se está forrando. Dice, el juez encargado del caso, Manuel García Castillón, sostiene que Pérez Maura se comprometió en abril del 2017 a pagarle a Villarejo y a su socio y amigo, Adrián de la Joya, hasta 10 millones de euros para evitar que prosperara una causa abierta contra su compañía en Guatemala por el presunto pago de 30 millones de dólares en sobornos al expresidente de este país, Otto Pérez Molina, y su ex vicepresidenta, Rosana Valdetti, para una concesión de una terminal de contenedores. Los investigadores sospechan, atención a esto, que 2,5 millones de esos 10 del precio total estaban destinados a Garzón. Y ustedes dirán, ¿por qué piensan esto los investigadores? Porque hay conversaciones como esta que dicen, a mí lo que me preocupa es el mago, vamos a ver qué cojones pasa con el mago y qué, bueno, decía Villarejo, al otro intercultor, decía, vamos, mago, no te preocupes, vamos a ver. Hablando del mago. Y luego, pues le insistían a Villarejo constantemente, en Meibor, que qué pasaba con el mago, que no sacaba al famoso naviero del problema procesal y al final el problema procesal acabó para el naviero y según Villarejo y según la policía piensan que este tipo se habría llevado 2,5 millones de euros. ¿Cómo lo ves tú como venezolana que el abogado del narco, del narcotraficante Maduro, de la narcodictadura Maduro, actúa a sus anchas en medio mundo y principalmente aquí en España, claro, con su novia siendo fiscal general del Estado? El esquema que se presenta con el ex juez Baltasar Garzón y su novia, la fiscal, es increíble y pareciera que estamos hablando de un país del cuarto mundo como Venezuela, donde no existe ni estructura ni independencia de poderes. No sabemos exactamente por qué la autoridad permite que esto se produzca. Es un vergonzoso esquema de corrupción que entabla no solamente casos de corrupción en Guatemala, en Venezuela, en otros países donde el ex juez Baltasar Garzón se ha convertido en una especie de burbu para lavarle la cara a narcotraficantes, a terroristas y a ladrones del erario público, ya no solo en Venezuela sino en otros países. Nos preguntamos también como venezolanos, ¿por qué la justicia en España no actúa? ¿Por qué se permite, por ejemplo, que este juez utilice no solo este sistema financiero? Estamos teniendo problemas, no sé si, a ver si el sonido, estamos teniendo problemas del sonido, a lo mejor retirándote un poquito para atrás mismo, a ver si, así, a ver, habla ahora, a ver, habla. ¿Me escuchas? A ver, habla. ¿Me escuchas? ¿Aló, aló? Sí, ahora te escuchamos, ahora te escuchamos. Ok, nos preguntamos entonces cómo es posible que la justicia española no actúe en el caso de Baltasar Garzón, teniendo varias evidencias, no solo el contrato que fue entregado por PDVSA para que hiciera gestiones con su novia en la fiscalía, los contratos que han sido señalados a través de diversos mecanismos desde Venezuela correspondientes al Estado venezolano con Garzón, sino que ahora también cobra un montón de dinero para intervenir ante la justicia, es decir, ante la fiscalía que debería tener un rol fundamental en una investigación independiente y que a todas luces, estando esta mujer allí al frente y el juez Baltasar Garzón llevando el caso, se presenta un conflicto de intereses que no puede darse como por bueno. No sabemos por qué las autoridades no actúan. Él ya fue sacado del juzgado por prevaquiración. Sí, prevaricación. Prevaricación, perdón. Prevaricación, entonces no entendemos por qué no actúa la justicia española, porque él debería tener cargos. Tan solo con el contrato que se le entregó desde PDVSA, ya sería un elemento fuerte y vemos cómo se repite y cómo se va beneficiando prácticamente de todos los casos que se presentan en América Latina. Esto es increíble y la verdad le pido a los ciudadanos españoles que cuiden, porque si no hay presión sobre las instituciones, va a ocurrir lo que ocurrió en Venezuela, que prácticamente la independencia de poderes se acabó y hoy en día la fiscalía se revuelve con todos los jueces y con todos los abogados sin ningún resultado positivo para la justicia. Ya una última noticia. Quería que comentaras, Meibor, que habla que Zapatero sabotea en su gira chavista el intento de Sánchez de acercarse a Biden. Bueno, esta reunión del grupo de Puebla, donde estaba toda la chusma de la ultraizquierda de Hispanoamérica y, bueno, y de padrino, del gran padrino, del gran embajador de la narcodictadura, en este caso de Venezuela, el señor Zapatero, estaba metido. Esto, lógicamente, complica mucho que el señor Sánchez se pueda acercar al señor Biden, ¿no?, cuando en ningún momento le rectifica su actuación, ¿no? Así es, y bueno, cada vez observamos cómo el grupo de Puebla utiliza los servicios diplomáticos del expresidente Zapatero para lograr objetivos. Entendemos que en este caso estaba participando y ayudando de alguna manera a los líderes populistas del socialismo del siglo XXI. Estaba Andrés Manuel López Obrador, estaba el expresidente Correa, la expresidenta Dilma Rousseau y otros, logrando imponer un plan que no tiene nada que ver con la democracia y las libertades porque se supone Estados Unidos está imponiendo y está impulsando. Por tanto, observamos con mucha preocupación porque ya no solamente es el canciller del régimen de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro, sino que su rol se amplía a ser el canciller, nada menos y nada más que del grupo de Puebla, que es un aliado directo, prácticamente son hermanos del foro de Saúl. Leibor, muchísimas gracias por haber estado con todos nosotros, que pases una estancia feliz aquí en la Madre Patria y a ver si nos vemos. Así es, es un gran placer y bueno, espero podernos... Un fuerte abrazo, cuídate mucho. Y amigos, antes que nos den respuesta nuestros invitados de todo esto que hemos hablado, quiero que vean cómo el señor Zapatero, cómo halaga a Enrique de Santiago. Vean, escúchelo, escúchelo. Agradecer a Ione, a la Ministra de Derechos Sociales, esta invitación, esta iniciativa, a Enrique Santiago. Enrique Santiago, le conocéis, ha sido un auténtico fontanero de la paz en Colombia, y de los derechos humanos. Yo le quiero hoy rendir un homenaje aquí y un aplauso. Estamos hablando de Enrique Santiago, el fontanero de la paz. Ojo, que este es el mismo que decía que... Que bueno, si habría que matar al rey, como se mataron a los zares en Rusia, si se dieran las circunstancias, pues que lo haría. Eso sí, hay luego verificadores de la verdad que decían que lo que ustedes van a escuchar ahora mismo es mentira. Pero bueno, ustedes como tienen ojos, tienen oídos, y son personas inteligentes, van a ver que es verdad. Escuchen. Yo absolutamente, o sea, Lenín, o sea, un señor que organizó un proceso revolucionario en un país que era prácticamente feudal. Era uno de los países en ese momento del mundo, con más gente empobrecida, y fue capaz de, de la nada, de organizar la construcción de un Estado alternativo. Pues francamente, eso es... Yo me quito el sombrero. Si se dieron las tradiciones que se dieron con Lenín, ¿tú te irías mañana, no al Palacio de Invierno, sino al Palacio de la Zarzuela? Eso es lo que estoy preguntando. Indudablemente. ¿Sí? Si se dieran las condiciones que se dieron... ¿Y haríais lo mismo que hicieron los Lenín con el Zar? Si se dieran las mismas condiciones, por supuesto. ¿Lo quitaríais? Bueno, eso ya, depende de lo que surgiera, como se pusiera. Pues ahí lo dice, si se daban las mismas condiciones que cuando asesinaron a la familia real rusa, pues lo haría. Lo acaba de decir. Este hombre, el fontanero de la paz. Ojo, amigos. Don Mario, donde usted quiera, cogerla. La verdad es que si hubiéramos... A ver, si este señor aparece en un programa hace 40 años en España, pensamos que es un programa de típico y que es humor. Humor negro español. Lo que pasa es que este señor es el secretario general del Partido Comunista, secretario de Estado, es diputado en el Congreso de los Diputados, y que José Luis Rodríguez Zapatero fue presidente de España. Es que el nivel de degradación moral y política, el nivel de deterioro intelectual en el que se está asumiendo ahora mismo la política española, es terrible. La política exterior española ha estado en manos de gente importante durante muchísimos años. Y es que ya no nos acordamos de cómo se llamaba la anterior ministra, que por cierto es la primera ministra de Asuntos Exteriores, imputada en la historia, por traer a Gali aquí, que es otro genocida. Esa es la realidad. Pero si es que la política exterior en España la ha marcado Iglesias y la ha marcado Zapatero con el Grupo de Puebla, que el Grupo de Puebla es el círculo de los peores líderes totalitarios, la deriva totalitaria comunista de todos los países de América Latina. Esto es la España del siglo XXI. Y por eso es tan importante lo que decíamos antes. Olvidemos las guerras internas y vayamos a lo importante, que el objetivo prioritario es acabar con esta ruina intelectual y moral. Bueno, a mí no me sorprende lo que pasa, me indigna. Me indigna que una persona que es el secretario general del Partido Comunista, el señor Santiago, al que tuve el honor, bueno, el honor iba a decir, la desgracia de haberle conocido un poco de lejos, porque no quise ni acercarme, que es el representante de los 100 millones de muertos que hay en el mundo, en España, por parte del comunismo, diga estas barbaridades. No solo que lo diga, sino que la izquierda las aplauda, porque la izquierda sigue instalada en el guerracivilismo. El señor Montero, como el Partido Socialista, fueron los que, y antes ponía el ejemplo, crearon Paracuellos y Aravaca, donde hay 10.000 muertos, donde existe el mayor genocidio. Crearon el GAL, crearon el terrorismo de Estado. Todos los grupos de izquierda, repito, todos los grupos de izquierda que han existido violentos, desde ETA, del Grapo, el FRAP, o los grupos violentos que existen hoy en día, como rodea el Congreso, los CDR, o incluso los que van a tirar ladrillos a Vallecas, a una plaza de Vallecas, porque dicen que es suya, todo esto pertenece a la izquierda. La izquierda no solo mataría al rey, nos mataría a todos, absolutamente a todos, y esto que lo sepamos. Parece mentira que se lo tengamos que perdonar, parece mentira que tengamos que escuchar estas barbaridades, y parece mentira que en España, en pleno siglo XXI, con gente tremendamente real, tremendamente centrada, y tremendamente capaz de llevar un Estado adelante, tengamos que estar con una izquierda que lo único que sabe es crear muerte, asesinato, y acabar precisamente con las raíces de nuestra nación. Pues ahí está la opinión de nuestros invitados, y vamos muy rápido, porque en breve vamos a conectar con el embajador de Taiwán, y de esa noticia que China quiere invadir directamente Taiwán, es un aviso de urgencia de Pentágono. Pero esta es muy importante, atención amigos, el plan ruso para invadir Ucrania en enero del 2022, ahí lo tenemos, la noticia de la razón, Rusia planea desplegar tropas, unos 175.000 soldados para invadir Ucrania, la mitad de los cuales ya estarían posicionados en diversos puntos de la frontera, según ha desvelado los servicios de inteligencia de los Estados Unidos. Un funcionario de la administración Biden ha dado a conocer, bajo la condición de anonimato, las intenciones de Rusia sobre la inminente ofensiva militar prevista para llevar a cabo coincidiendo con el inicio del próximo año, a principios del 2022. Al parecer, los planes de Rusia también incluirían el desplazamiento de 100 grupos técnicos de batallones rusos, junto con artillería, blindaje y equipo militar. Atención a esta noticia que, amigos, nos palo el pelo de punta porque, lógicamente, nos afecta de lleno. Pero, ojo, que Biden se ha reunido con Putin. Ha tenido una reunión. ¿Y a quién ha dado explicaciones? ¿A Pedro Sánchez? Escuchen esto. Biden ningonea a Pedro Sánchez y le excluye de la llamada a sus socios europeos hasta reunirse con Putin. El presidente de Estados Unidos, Joseph Biden, no considera a España un aliado en Europa, o al menos no uno trascendente. Biden ha llamado el pasado martes a los líderes de Francia, Alemania, Italia y Reino Unido, pero de nuestro país no se sabe absolutamente nada después de tener una cumbre virtual con el presidente de Rusia. Según la Casa Blanca, cuyo objeto ha sido poner a corriente a sus socios europeos del contenido de las conversaciones con Putin. Porque, al parecer, amigos, Biden ha amenazado con serias sanciones económicas a Putin si invade Ucrania. Y, claro, Putin le ha dicho a Biden que, bueno, ya veremos si ha invado o no Ucrania siempre que usted me garantice que Ucrania no entra en la OTAN. Y hay que dejar claro que ahora mismo en la frontera entre la OTAN y Rusia hay una auténtica guerra fría. Hay ejércitos, miembros del ejército español desplegados, aviones desplegados, miembros de ejércitos de la OTAN desplegados, amigos desde hace mucho tiempo. Y esto puede ser un polvorín, señor... Bueno, lo es, lo es, indudablemente, porque... Bueno, me imagino que Sánchez piensa que Putin es el base de los celtics o algo así. Sí, porque creo que su conocimiento de política internacional es muy limitado y no pasa de un paseo por la quinta avenida en Manhattan, ¿no? Pero vamos a ver para que todo el mundo lo tenga presente. De confirmarse esta noticia, se producirían dos tormentas perfectas. La tormenta de la crisis sanitaria, una crisis bélica y, además, una crisis económico-financiera global. Y luego hay un problema. Si Rusia moviliza a tropas, habitualmente es por presión en frontera con el objetivo de perseguir algún tipo de interés económico o logístico. Estamos hablando del gas. Seguramente aquí lo que está en juego es el gas. Cuidado como haya una crisis de suministro de gas que puede repercutir directamente en nuestro país. Sánchez ni siquiera recibe la llamada de Biden. Nos podemos quedar sin gas en enero o febrero como consecuencia de la interrupción de los suministros de gas. Si se produce una situación de tensión bélica en la frontera entre Rusia y Ucrania y, desde luego, debería haber un ministro de Suntos Exteriores viajando ahora mismo a Washington o viajando ahora mismo o llamando a los embajadores de los dos países para ver exactamente qué es lo que va a ocurrir. Me imagino que no está pasando eso y está habiendo... Porque ahora mismo no está llegando a cuenta gotas el gas de esta Argelia. Totalmente. Si se cortara el gas a Europa, se podría dar el gran apagón que lo juntaríamos junto a la pandemia, junto a un conflicto bélico y luego hablaremos junto a otro posible conflicto bélico en el Pacífico con la invasión de China a Taiwán. Pero recuerda además que Rivera y Calviño fueron a Bruselas a pedir que hubiera almacenamiento centralizado europeo y les dijeron que ni hablar, que usted resuelva su problema en España. Nosotros tenemos una dependencia energética brutal en materia de gas y desde luego parte viene de Argelia, pero parte viene de los países del Este. Ojo como ese 30% que viene del Este se interrumpa. Porque nos quedamos sin gas con el coste que supondría para nuestro país. Además también tener en cuenta el precio que tendríamos que pagar por ese gas, el escaso gas que nos fuera a venir. Y segundo, qué mal lo debe ver el lobby demócrata de Washington para que ni siquiera llamara a Sánchez. O sea, el lobby demócrata de Washington, que es lo peor de lo peor que puede existir en Estados Unidos, porque es deletnable, de ahí viene todo lo que ha pasado con Bestein y con toda esta gente, para que vean que este es un irresponsable. Y ni siquiera tengan a bien, ya no darse el paseo de 40, creo que fueron 40 segundos o 36 segundos, en el cual le explicó el dominio mundial, o 29 segundos, en el cual nuestro querido presidente le explicó a Biden, que también se enteró mucho de todo, la momia de Biden, que se enteró mucho de todo, como era el resto del mundo. Y nos lo quiso así entender, que prácticamente ya nos llaman, ni siquiera cuando tenemos una deficiencia energética importantísima en este momento, que o viene el gas precisamente de Rusia o viene de Algeria. Pero con un matiz, y es que el gaseoducto que venía de Marruecos se ha interrumpido por obras también, que se tiene que sustituir por aproximadamente 12 metaneros en barcos, que todavía no está garantizado que vengan. Cuidado, ya teníamos una crisis de suministro en el Mediterráneo, pero es que como tengamos una crisis del este, a España no llega el gas, e insisto, eso sería una tragedia de magnitudes no esperadas todavía en España. Y Putin lo sabe. Desde luego, y Putin juega sus cartas, es que es inteligente. Y sus hijos también. Claro, claro, también, bueno. Pero quiero decir que Putin, no le podemos, o sea, yo entiendo la respuesta de Putin, es que yo haría lo mismo, exactamente igual. Es que Europa, lo que ha perdido... Hombre, yo no invadiría Ucrania. Hombre, yo no digo que vaya a invadir Ucrania, pero sí tensionaría la frontera de Ucrania y tensionaría al resto de Europa, porque el ganador voy a ser yo. Porque el gas es mío y el ganador voy a ser yo. Porque ya ha invadido parte de Ucrania y se ha quedado con... Claro, o sea, es que el juego de Putin es el real y verdadero y cierto. Por eso con Trump tenían ese amor-odio, pero a cuál de los dos era poderoso. En España hacer un partido sobre la España vaciada y Putin invade Ucrania. Es una cosa realmente de la gran estrategia política internacional ahora que hay en los países. Que por cierto, la estrategia internacional en España ni está ni se le espera, lógicamente porque lo hemos visto hasta con Marruecos. Pues amigos, vamos a seguir porque las piezas del purle que siempre vamos hablando empiezan a encajar. La tensión en la frontera este, la tensión energética, la crisis de suministro y ahora tocaba nuestros amigos de China. China, amigos, ese imperio dirigido por ese partido genocida, que es el partido comunista, pues quiere anexionar un país llamado Taiwán, donde hay una democracia. Y Biden no se sabe si está dispuesto a defenderlo o no. Porque si Estados Unidos permite que Taiwán sea invadido por China, amigos, estamos al principio de un conflicto, de unas consecuencias que no sabemos hasta dónde puede llegar. Porque después de invadir Taiwán, China podría invadir Corea o podría invadir Japón o podría pasar cualquier cosa. Amigos, atención a esta noticia. China prepara la invasión de Taiwán. Así avisa, atención, el jefe del Pentágono para Asia. Avisó el subsecretario de Defensa para Asuntos de Seguridad del Indo-Pacífico de los Estados Unidos y dice que debe reforzar la defensa de Taiwán, una tarea urgente y esencial para destruir la amenaza de una invasión de China. Así de contundente se mostró el jefe del Pentágono para Asia durante la comparecencia en la Comisión de Exteriores del Senado de los Estados Unidos. Es probable que el Ejército Popular de Liberación de China se esté preparando para unificar a Taiwán, a la República Popular China por la fuerza, mientras que simultáneamente intenta disuadir, retrasar o negar las interciones de terceros en nombre de Taiwán, explicó el subsecretario de Defensa de los Estados Unidos. Ojo que esto es blanco y en botella. Quien no quiera verlo es una amenaza. De hecho, estamos viendo, hemos visto como aviones de China han estado invadiendo el espacio aéreo de Taiwán y la situación es muy delicada. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido embajador José María Lí. Buenas noches, embajador. ¿Cómo está usted? Buenas noches, Jesús. Estoy bien. Gracias por todo. Un auténtico placer. Mire, lo que llevo en estos instantes, embajador, llevo un pin que usted me regaló, que es la bandera de España y de Taiwán, para que usted lo sienta. Amistad, amistad. Entre ambos países. Exactamente. Querido embajador, ¿hay un riesgo de invasión militar china eminente? Bueno, creemos que el riesgo de confrontación médica existe. En los primeros cinco días de octubre, sufrimos la presencia de 150 aviones militares chinos en nuestra zona de identificación de defensa aérea. Solo el día 4 de octubre, 56 impulsiones en mayor número en un solo día desde que registramos este tipo de amenazas e intimidaciones que ya se han convertido en habituales. Nuestro ministro de Defensa ha advertido de que la situación actual en el estrés de Taiwán es la más desafiante desde hace 40 años y de que la comunidad internacional está alarmada ante la escalada militar de China. Por eso, ante la supremacía militar de China, el ejército taiwanés está trabajando para mejorar sus capacidades de combate defensivo y mejorando las capacidades de combate asimétricas para responder a las provocaciones militares. Contamos con la determinación para superar los desafíos y estamos decididos a luchar por la supervivencia y la prosperidad de la República de China-Taiwán, así como por la seguridad y el bienestar de todos los taiwaneses. Sabemos que la paz es algo que debe ganarse y no vamos a capturar nunca a más ante China. Nosotros no buscamos una confrontación militar, pero haremos lo necesario para defender la libertad y la democracia. Querido embajador, ¿cuál es la postura en estos momentos de los Estados Unidos de América? ¿El sillón Biden tiene una posición frontal contra China o está regulando? Yo creo que creemos, ¿no? O sea, el papel de los Estados Unidos, no digo, el apoyo de los Estados Unidos es crucial en esta crisis. Y ahora yo puedo darles unos ejemplos. El gobierno de los Estados Unidos, primero, condena enérgicamente las rutinas provocaciones militares de Pekín. Insta a China a que sece su presión y coerción militar, diplomática y económica contra Taiwán y reitera que su apoyo a Taiwán es sólido como una roca. Y yo digo que, o sea, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Brinken, también, digamos, no se ha manifestado el 7 de este mes. Sería un error muy clave si Pekín decidiera intentar cambiar el estatus quo ni naturalmente por la fuerza. Y Estados Unidos han sido extremadamente claros, como lo han sido durante mucho tiempo en el contexto de nuestra política de una sola China. Cumplirán e impredarán la ley de relaciones de Taiwán. Y yo puedo darles un ejemplo, porque tras la reciente entrevista virtual entre Biden y Xi Jinping, el día 15 de noviembre, nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores ha expresado su agradecimiento al presidente Joe Biden por haber expresado así su compromiso con Taiwán y por no modificar su política hacia Taiwán y por mantener una posición alineada con la política de nuestra presidenta Tsai Ing-wen de mantener el estatus quo en el estrecho de Taiwán, evitar cualquier cambio unilateral y apoyar la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán. Pues, querido embajador, la verdad que el compromiso de Taiwán es claro. Ustedes quieren mantener el estatus quo, quieren mantener la paz, pero desgraciadamente hay un gigante, un gigante hambriento que quiere comerse las libertades de todos los taiwaneses. Por eso yo siempre digo, haya al lado un vecino gigante, pero hostil hacia Taiwán. Es una gran pena, no me explico. Pero yo quería enfatizar, nuestra presidenta recordó el pasado mes de octubre nuestros cuatro compromisos. Primero, compromiso duradero con un sistema constitucional libre y democrático. Segundo, compromiso con que la República de China y la República Poblada de China no deben subordinarse entre sí. Y tercer, compromiso de resistir la anexión y o la invasión de nuestra soberanía. Y cuarto, compromiso de que el futuro de la República de China-Taiwán se decida de acuerdo con la voluntad de los propios taiwaneses. Bueno, José María Lí, estaremos muy atentos, seguiremos hablando con usted de cómo van los acontecimientos y esperemos que no llegue la sangre al río. Un fuerte abrazo por estar aquí en El Mundo Rojo. Esperamos así, un fuerte abrazo. Jesús, gracias por la entrevista. Un auténtico placer. A ver, señor Mario Garcés, si antes la situación era complicada, ¿esto todavía se complica más? Todavía más y además es una buena oportunidad porque soy amigo del embajador Lío y quiero decir que mi último viaje antes de la pandemia fue a Taipei. Estuve visitando Formosa, visité la tumba de Chiang Kai-shek, la historia de Formosa, Taiwán es muy peculiar. Pero para que todo el mundo lo sepa, Taiwán es uno de los pocos países del mundo sin Estado, una de las pocas naciones que quedan en el mundo sin reconocimiento de Estatuto Internacional de Estado por parte de organismos internacionales. Y además forma parte de esa China liberada, esa China no comunista. Hay un régimen, yo estuve con la presidenta, estuve con el presidente del Congreso, estuve con los ministros correspondientes, con los presidentes de los puertos y os aseguro que es un régimen de libre mercado. Y claro, competir una isla como compite con la gran China es muy complicado, con la China comunista que ha ido a dos velocidades, por cierto, y además ha sido un fracaso la marcha de las dos velocidades. Pero para que todo el mundo conozca un poco de Taiwán y aquí colaboro con el embajador en la propaganda propia de Taiwán porque además es buen amigo y me lo creo y siempre lo he hecho, soy un defensor de las libertades en Taiwán, Taiwán ha sido uno de los lugares del mundo donde menos impacto ha tenido la pandemia. Hay que recordar que la gestión sanitaria que ha hecho de la pandemia, es verdad que colabora mucho que sea una isla, pero prácticamente no ha habido casos de la pandemia en Taiwán. Insisto, este es un caso claro de libertades, de lucha del comunismo contra un país, insisto, no reconocido por los organismos internacionales como Estado que intenta preservar su ámbito de libertad económica, su ámbito de libertad individual y por eso hay que apoyar este tipo de iniciativas y sobre todo a personas como el embajador en España que es muy importante. Además, apoyar su propia idiosincrasia y recriminar, como siempre se tiene que hacer a los Estados Unidos también, que podían ser garantes precisamente en esas áreas de influencia donde ha peleado también los Estados Unidos, tanto en Corea, Vietnam, bueno, toda esa área de influencia que yo no sé qué está pasando con la administración del Partido Demócrata Biden y Kamala Harris y de Bezos y de toda esta gente porque desde el pacto de Doha, que todavía no conocemos el contenido en Afganistán, donde abandonaron absolutamente a su suerte todo lo que había sido ¿Usted cree que Estados Unidos va a abandonar a Taiwán? Yo estoy convencido que sí. O sea, yo no sé qué está pasando en este momento en los Estados Unidos, que toda su política internacional se está cayendo. O sea, ese pacto ignominioso de Doha que dejó Afganistán prácticamente regalado a los talibanes, eso es una ignominia. A los talibanes y a China. Claro, claro, y esto va a ser otra ignominia con un partido comunista chino que lo que quiere es estatalizar precisamente Taiwán de la forma que sea y en los Estados Unidos, vuelvo a repetir, ni están ni se le esperan. Otro éxito versus, comillas, fracaso de la política Biden, de la política del lobby demócrata de Washington, del Partido Demócrata y de todos estos seguidores de la agenda 2030 y de la agenda 2050. Este es el resultado de sus políticas. Yo creo que ha habido una crisis de políticas de Estados Unidos ya con Trump. Yo quiero, fíjate, yo no estoy representando al Partido Popular, pero es verdad que ha habido una crisis. Lo voy a explicar. Es la primera crisis internacional en los últimos 50 años, la crisis sanitaria, que no ha liderado Estados Unidos. Estados Unidos no ha liderado esta crisis. Y se ha producido un desacoplamiento internacional donde el país generador del virus se ha colocado en una posición de dominio, de hegemonía, efectivamente, en el ámbito de la economía internacional. No nos hemos dado cuenta. Ha cambiado todo en un año y medio fruto de una crisis donde, insisto, Estados Unidos no ha encontrado su sitio. Y desde luego Biden no va a encontrar su sitio. Biden seguramente va a llevar a cabo una política mucho más reactiva. Yo siempre he dicho que el mayo del 68 causó estragos en la sociedad moderna porque yo creo que la derrota del liberalismo de los padres, de los liberadores de la Europa ocupada para un mundo vencido definitivamente por el maximalismo de los estómagos que el único que tuvieron bueno fue el amor libre. Lo demás, evidentemente, no sirvió absolutamente para nada. Daniel Convendiz, que me imagino que ni de izquierda lo ha leído a Daniel Convendiz, ya sabemos todo el mundo cómo acabó. ¿Usted está de acuerdo que lo único bueno de mayo del 68 fue el amor libre? Ni eso, ni eso, porque desde luego... Porque a usted nos dejaron. No, no, es que no había nacido. Bueno, había nacido, tenía meses. Teníamos un año tú y yo. Claro, teníamos un año y poco podíamos haber nacido ya en ese momento. Pero entiendo que si el resultado del amor libre ha sido toda esta decadencia que tenemos de Occidente, pues prácticamente, vamos, prefiero desde este punto de vista la monarquía absolutista de Luis. El poliamor, el poliamor de Iglesias. Claro, exactamente, ese es el ejemplo, el poliamor de Iglesias y de todas sus correrías en el Congreso, que han pasado todas por el Congreso, además. Amigos, pues se nos acabó el tiempo. Nos tenemos que despedir de nuestros invitados. Muchísimas gracias, don Mario, por estar aquí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, don Fernando. A vosotros, como siempre. Y, amigos, nos tenemos que despedir de todos ustedes recordándoles que sean buenos, que Dios les bendiga y que Dios bendiga a la Madre Patria. Gracias. 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 Gracias.